La actriz Elena Rivera reconoce que no encontrará un ambiente de rodaje como el de Cuéntame cómo pasó. A ver, pues por lo que es el ambiente del rodaje, de todo el equipo que me he criado con ellos toda la vida, eso en ese sentido sé que no lo voy a encontrar en otro sitio, ese calorcito de familia. En nuestra trama de Carlos y Karina se le puso ese punto final bastante bonito y la historia se cerró muy bien y en ese sentido estoy muy satisfecha. Después de enlazar varios proyectos se encuentra en un momento de relax que espera que no dure mucho. Entonces ahora es verdad que como ha sido un proyecto bastante duro, porque encima nos pilló todo el rodaje luego en Chile, nos pilló el estallido social allí, fue un poco complicado. Entonces bueno, al llegar aquí agradecido, eso sí, este descanso de un mes y pico, pero lo que te digo, que bueno, que yo creo que al final los actores tenemos ese nervio de que en cualquier momento te quieres volver a meter en cualquier rodaje. Además deja claro que de momento no se plantea la maternidad. La verdad es que todavía no. Me encantan los niños y sé que tengo esa cosa de que me encantaría ser madre, pero tengo claro que todavía no, todavía no. Y es que quiere ir paso a paso con su pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!